Y lo más difícil para mí de estar viviendo aquí en Puerto Rico es que... ¡Uepa! ¿Qué es la que hay currillo por si no saben quién soy? Mi nombre es Janji y soy china, pero criada en Puerto Rico. Me mudé para Nueva York por 15 años y hace un año regresé a vivir a Puerto Rico. En este tiempo he rescatado perros, he explorado diferentes pueblos de mi isla. Así que si te interesa cantidad de mi vida, suscríbete a mi canal. ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estoy más agradecida por ti, bebé. ¡Ay, sé! Estoy muy agradecida por ti también, mamá. ¡Sí, moquita! ¡Te amo también, mamá! ¡Te amo también! Estoy muy agradecida por ti también, mamá. Hoy me levanté temprano. Es como mi día de hoy, pero como quiera me gusta hacer cosas porque no sé cómo no hacer cosas. Así que primero que todo, picheé en ese sonido. El vecino está cortando la grama. No hay nada que puedo hacer sobre eso. Y antes de temprano fui para el gym. Y después cogí, me bañé, le di comida a los perros, los saqué, los llevé para el parque, jugamos un ratito. Y... I passed out en un nap. La verdad es que yo no tenía planes para hoy. Mi papá no está aquí. Ahora mismo no tengo mucha familia aquí. La verdad es que hoy lo que tenía planificado era quedarme en casa. Cocinar una comidita a las perritas y estar en casa. Pero una amistad de mi papá, que son casi como familia para mí. Me invitaron para su casa para almorzar. Pero a mí siempre me gusta traer como que una ensaladita o un postre. Así que voy a hacer una ensaladita. Aquí es que tú puedes ver el reguero. Y ese jabón de limpiar vegetales y frutas. El Trader Joe's. Entonces, si tienes un Trader Joe's cerca de ti. Man, I wish que aquí en Puerto Rico tuviera Trader Joe's. Este mix de Costco. Le voy a echar brócoli. Manzanas. Y... Mmm, riquísimo. Y opcional, voy a llevar el queso de cabra. Y pues claro, me voy a llevar el plato más chino que tengo. Se eche agua. El vecino paró. Yes. Un tantito chiquitito. Hay una manzanita piñacha. A Moca no le gustan mucho las frutas, pero le gusta la manzana. Sí, buen lugar. Manzanita para ti. Nom nom. Y aderezo. Que va a ser olive oil. Chiquitito de sal. Pimienta. O sea, pimienta. Un poquito de sal. El dressing. Básicamente, balsamic glaze. De coco. Costco, deberías sponsorarme. Un poquito de sal. Me voy a ver. Tienes que estar en casa, babá. Te lo siento, babá. Tienes que estar en casa. Tienes que estar en casa. Sabes, babá. Tienes que estar en casa. Gracias por el ganas de mamá. Oh Dios mío. Ok. Ensalada está lista. Vinitos listos. Vamos. Vamos. Adialo, el chef del día. Oh. Oh. El mini chef del día también. Están aquí. El master chef. Qué dijiste? Que me entretengo mucho con tus videos. Eeeeh. Mira la Janser más Janser. ¡Pues un beso! ¡Pues un beso! Ya estoy regreso a casa con una mega saltera Así voy a pasar el resto de mi ¡Pues un beso! ¿Te ves un beso? ¡Sí! Lo más difícil para mi de estar viviendo aquí en Puerto Rico Es que no tengo mi familia Y especialmente en momentos así Temporada festiva, navideña Thanksgiving, Año Nuevo Ya no están aquí mi hermanita Mi mamá, mis primas Lo que encuentro bien frustrante De ser un ser humano Es que cuando nosotros tenemos las cosas accesiblemente Con nosotros Como que no Lo apreciamos como debemos Hasta el momento que tenemos que Despedirnos de esa cosa, de esa persona O que lo vamos a perder Y creo que es bien importante Ser un poquito más consciente De apreciar el presente Lo que tenemos Los momentos que estamos viviendo Con la gente que estamos Porque es bien fácil Dejarse de llevar por la vida Frustraciones No... siempre preocuparnos de lo que no tenemos De lo que tenemos En vez de ser agradecidos de lo que sí tenemos Cuando pasa que tenemos que Despedirnos de esa cosa o de esa persona Ahí es que nosotros empezamos a valorarlo A extrañarlo A apreciarlo Nos pasa mucho Donde vivimos Con la gente que estamos Con nuestra familia Y nuestras parejas O sea, cuando nosotros vivimos en un sitio Por mucho tiempo Lo empezamos a tomar Por cuenta Y empezamos a No apreciarlo Que con ojos Estoy poniendo en rutina Y me estoy poniendo Muy comfortable No estoy saliendo tanto No estoy explorando tanto No, no puede ser así No puedo hacer eso Porque I need to live more in the moment Y buscar más cosas Para disfrutarme Donde estoy Con quien estoy Una de las cosas más difíciles Para mí Estar aquí en Puerto Rico Viviendo aquí en Puerto Rico Es que Estoy bien sola Pero en Puerto Rico Me siento en casa Y es bien difícil explicar este feeling Aunque Puerto Rico no es perfecto Nada es perfecto en la vida Es más importante Darle más esfuerzo A tu presente A que enfocarte en un futuro Que tú no sabes Qué va a pasar Ese es el mensaje De la semana de hoy Y no, quién sabe Amor No podrías estar aquí Esa callita Dios mío Moca Moca Eso Esa ahí está moqueta Qué es esa moqueta Vamos a ver Oh Si te estás preguntando Qué es este Amazing Fashion Statement Wow Esta es mi Dog Mom Training Pouch Tengo los treats de Peanut Cuando se porta bien O quiero que ella Haga algo No haga algo No haga algo Le regalo con un treat Yo iba a tomar el día Iba a trabajar Y hacer cual de cosas Pero dije No, fuck it Es Thanksgiving Yo me merezco Hacer nada So Voy a Netflix Y chill Acabo de terminar la película The Swimmers on Flix Y si no la han visto Tienen que verla Porque esa película Dios mío Me da un sentimiento Cabrón Porque Es raro como Esa película Literalmente Tienes en lo que dije Ahorita Pero mano Es de una historia De una muchacha Que tuvo que pasar por tantas Montañas En su vida Porque vivían en Siria Y fue una refugía Y tuvo que cruzar el mar Y sabes Ella tuvo que pasar por tantas cosas Gente que vivimos en Estados Unidos We take our fucking freedom for granted Wow Esa película tocó Tocó En verdad Porque mis papás Fueron Inmigrantes A Puerto Rico Buenas noches Es 40% De todo el Janester Merch Que ahora mismo está en el website Esto es lo que me queda so far De todo el Merch Te voy a dar un poquito de un behind the scenes De lo que hago para sacar las órdenes De El Janester Merch Lo primero que tengo que hacer Es meterme a Shopify Y chequeo las órdenes Ahora estoy cansada Me noté temprano Hoy fui por el gym Hací un montón de trabajo Y... Ahora voy a hacer esto Tengo que abrir... Tengo que abrir todas las órdenes Chequear la orden Y hacerle el shipping label Y cosas así Y ahora mismo Estoy tomando En Grey's Anatomy ¡Oh Dios mío! Este show lleva como 40 mil años Y todavía estoy obsesionada Así que voy a dejar que el show Play while I do the shipping labels Interns take terms Presenting on cases to the class Ok Tengo las labels Ahora Let's get these orders going Let's get these orders going Let's get these orders going Voy a empagar... Pardon... Estoy tan cansada Ni puedo hablar Oh, these are a lot of labels Oh, these are a lot of labels Show Show ¿Con quién empezamos? Shh... Orden para Dunderson Tenemos T-shirt Oatmeal T-shirt Beige Guepa hat A ver... Vamos a las cartitas Stickers Que todo el mundo recibe una cartita Y unos stickers Y unos stickers Un sticker Una buena combinación Dunderson's order Check Raquel Cruz De Tua Baja Puerto Rico Gracias por el mega apoyo Compró Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis cosas Oh my God, girl T-shirt En la que es small Diallo Raquel, te botaste O Rachel Ok Vamos a poner el label Vamos a poner el enviado Bada bing para amor Orden para Dunderson Tenemos orden para Norma Gracias Norma por todo el apoyo I know you've ordered a few times So... Gracias, gracias por apoyar Ok Para mí Para mí Vamos a stickers Y... Sí, corillo Yo manejo Todo lo que es el Johnstor Merch Sola Por ahora En lo que Pues... Crecemos un poquito más Obviamente I mean right now Todavía estamos creciendo So... Voy a parar el vlog Porque si sigo vloggeando Nunca voy a terminar estas ordenes Pero quiero darle shoutout A Emily Edgar de Gardner, Massachusetts Edgar de Gardner, Massachusetts Lee Rodríguez de Lake Mary, Florida Iliana de Guayama Yanely de California Veida de Florida Mildred de Caguas Gaisla de Savannah José de Caguas Jessica Seminoli I mean Jessica de Seminoli Y todo el corillo que pidió Olienes En verdad que... Lo agradezco un montón Porque en verdad que me apoya un montón Y... De todos los reviews que he visto de ustedes I think you really like the merch So... I'm really happy Que te gusta Y que lo estas disfrutando Y que te lo estas poniendo And you feel good in it You like... Estas representando Y pues mira, en verdad que hay muchísimas gracias En verdad, en verdad, en verdad Y... Te quiero un cojones Ok, voy a seguir poniendo la ordenes Ocho de la mañanita Y el gym ya esta completed Uy, el sol esta fuerte Y ahora a dejar el merch en el correo Thank you Bueno, a disfrutar la playa un ratito Con... Es Peanut Peanut esta en training mode Yes Good girl Esta cosita no le molesta No te preocupes She can open her mouth She can breathe Good girl Yes Yes Good girl La verdad que... This weekend no me dieron mucho... Episodios de ansiedad I took it easy Um... Porque en verdad que... I don't know This weekend felt weird Porque... It's holidays Y estoy sola Y pues dije Me voy a llevar con pinas para la playa Um... Con un poquito de sol Salir Y siempre que voy para la playa Like I feel like it makes me feel a whole lot better So aquí estamos Look a girl I want to weigh go I want to weigh it Me... Baby I want to weigh I want to... Feliz domingo Y ahora estoy en la oficina I'm calling this my office because En mi oficina Aunque es domingo A mi me gusta empezar mis domingos trabajando Porque me da Un mejor sentido de tener control Sobre mi domingo Versus mi lunes Porque los lunes siempre son este día Tiene una energía Que prefiero empezar mi semana El domingo You're so cute Do you want to go parki? Parki time? Okay So important Do you want to go parki? Do you want to go parki? Do you want to go parki? Awww ¡Gracias!